Atención si viene el equipo del templo, va jugando Jesús, Jesús, va a rechazar el arqueo, rápidamente no, y ven para Jesús, si señor facilito va a hacer gol, pega en el palo, rápidamente el cabezazo de Jesús, solo frente al arco, no, no, si hay juez puta Jesús, lo votó con orrea Atención si viene el equipo del templo, va jugando Jesús, Jesús, va a rechazar el arqueo, rápidamente no, y ven para Jesús, si señor facilito va a hacer gol, pega en el palo, rápidamente el cabezazo de Jesús, solo frente al arco, no, no, si hay juez puta Jesús, lo votó con orrea